si es banda buena tardecita, buena tardecita aquí vamos saliendo del corporativo ya nos retornamos vamos andando hacia la parte del pacífico entonces hay que agarrar la carretera la de León Aguas hay que agarrar la autopista porque acá por el lado de de acá de Lagos si agarramos aquí a atravesar este a León ya nos amó el federal por el tipo de carretera ya nos deja atravesar ya nos deja ahí ahí en la salida de León ahí se pone y se pone a infraccionar pero macizo señores entonces para evitar eso ponlo mejor por acá es más rápido ¿verdad? es más rápido por acá es más vuelta cuando va para el lado de San Luis para el lado de allá de Monterrey que tiene que darle toda la vuelta a esa otra ¿verdad? porque igual tampoco nos dejan circular acá por Villa de Reyes porque ya ven que también el tipo de carretera no es para no es para 53 que circulan hasta full es verdad pero como siempre a a muchas empresas les piden el de conectividad ya saben que nosotros no no contamos con conectividad para para las libres nada más en ciertas partes es donde sí sí hay permisos pero para este lado no hay entonces para evitar hay que darle toda la vuelta vuelvo a comentar para los que ven para la parte del norte ¿verdad? ahorita ahí voy a ir para la parte del del Pacífico primeramente Dios ahí nos espera un viajecito medio largo sin querer no nos va a tocar Navidad de verdad no nos va a tocar Navidad en casita y es cuando se llena de melancolía ahí la la raza ¿verdad? ¿por qué? porque pues son son fechas de pasarla en familia pero pues escogimos esta chamba señores escogimos esta chamba y que le podemos hacer ¿verdad? ya nada más aguantar aguantar los chingadasos de modo raza ahí vamos medio cliadito no quiere subir este ahorita le tomamos es donde el problema ya le tomamos dos y ahora si ya subimos bien dos velocidades ¿verdad? no van a pensar que dos cubetonas de esas no veas que echas aquí los caracolitos para incorporarnos al lado izquierdo para podemos incorporar los cargeles centrales ahí te voy compadre gracias 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 ya está y una vez hasta el de medio porque casi incorporan separan los urbanitos Entonces donde es papaya Ahí el del carril El de baja Vámonos por el de en medio Y aquí no aplica el de baja ¿Verdad? Los dos más carriles Centrales Y aquí ya La verdad es que tampoco agarramos tráfico En el video anterior cuando iba entrando No me tocó tráfico Aquí tampoco nos tocó tráfico Creo que nada más hay ahí a la salida Pero es lo mismo de siempre Siempre es el mismo tráfico que hay Entonces eso ya es normal No malo cuando está el tráfico desde acá Ya ingresa de nueva cuenta Allí a A mi cargadito de los que Más comentan ahí los videos Ahí a A TC José La verdad por pasarme el 5 informativo Ya no recordaba ¿Verdad? Del copy ray de la música Entonces pues los videos ya no nos podemos meter Música Que igual manera La verdad por mí no hay problema Porque pues yo no monetizo Es nada más para los que monetizan Es el problema para los que monetizan Para ellos sí Pero bueno Para evitar cualquier problema ahí con Con el YouTube no Ya no les vamos a meter música Ahí se van a escuchar medio Medio opaco los videos ahí sin música Pero Ni a bronca llega Y fíjense ahí está Pasando los videitos De lo que pasamos Ahí lo que Va sucediendo ahí sobre el camino Lo que Los lugares por donde circulamos Ya saben que nos gusta esto Y ahí para los que les gustan tan los videos Ya saben ahí Las bendiciones Un fuerte abrazo ahí por Por estas festividades de diciembre Ahí por la navidad Que la pasen chido chidito todos Ya se va llegando Ya se va llegando Ya se va llegando la fecha Señorías Ya casi Ya casi es día Son días de nostalgia Para nosotros Para nosotros Los que la pasamos fuera Es verdad Pero como lo comentaba Es parte del Del show Es lo que nos gusta Nos gusta la chamba Pues verdad Y es lo que tenemos que batallarle Ya sabemos que es esto así Entonces Ni a llorar Ni llorar es bueno Porque sabemos que así es esto Así es de sufrir esta chamba Le batallamos por Por muchas cosas Inseguridad Tontos ahí Como ese que se atravesó Sin fijarse Pasar días festivos Fuera de casa Cumpleaños Días importantes Hay de la familia Pero pues Que se le va a hacer La necesidad es muy grande Y hay que chambear Hay que chambear Si no estaríamos chambeando En cualquier En cualquier chambita Pero pues Ya sabemos que Hay mucho trabajo Si hay trabajo En todas partes Pero Muy poco remunerado Muy negreros En todas partes Muy negreros Los patrones Muy negreros En todas las chambas En todas las chambas Todos quieren eficiencia Pero no No hay remuneración En todos los trabajos Ya sea de Ahora si No vamos a etiquetar Ya sea de un trabajo En una En una fábrica En cualquier empresa De esas De las armadoras De automóviles En todas partes Está muy poco remunerado La chamba De igual manera Aquí también Se está abaratando Se está abaratando Mucho la El pago En Lo que es en la carga Por eso hay escasez De operadores Hay escasez de operadores En todas partes Por lo mismo De que pues no No es muy bueno Lo Lo que paga Ya en todas las empresas Son pocas las empresas Que ya te Te remuneran Por lo que haces Ya muchas veces Ya nada más Somos un número más Pero bueno No vamos a quejarnos De eso No vamos a andar Con yoriqueos Y aquí ya vamos a agarrar La de Aguaditas Ya vamos a agarrar La salida de Aguascalientes Ya para Para incorporarnos A la A la pista Y empezar a darle Ahora si Como muchos Dicen Fuga Pero No quiero Ya jajaja Bueno ahora si Vendemos Se va a dar Vendemos CV Y ahora si Va a andar bien al cien señores Pues ahí estaba Nada buena tarjeta a todos Buena tarjeta Ahí vamos a estar bien pendientes Bien pendientes para el próximo video Hay saludos para todos Para todos toditos Hay saludos para mi compadre Pocholo Hay que tiene Ya va a llegar los 3000 suscriptores Verdad Ya anda con todo mi carnal Pocholo Nada es que Ahí me comentan en los videos también Que pues no sube videos Pero pues yo que puedo hacer verdad Ahí díganle en su canal a mi carnalito que no sube Yo igual manera donde lo vea Le voy a poner un regañadón Que onda carnal sube más videos Y ahí yo sé que lo va a ver también este video A ver para que subas más videos carnal Ahí entre mis cuentas Ya tengo ahí De tus suscriptores Y hasta me andan reclamando a mi carnal Ahí este Guay Hernández anda Me dice que que onda con el video de los saludos Que que onda ahí con Con tus videos carnal Ahí échale ganancias Verdad Ahí subele más Ahí ponle 200 Al celular para que subas más videos O un plan de datos como el mío Ahí no hay bronca por el internet Nada más la calidad Pero bueno Ahí saludos para todos Ahí ya nos incorporamos Ahí empezamos a darle A las 5 o 7 Ahí saludos, saludos Saluditos a todos Bueno Ahí estamos bien pendidones Para el próximo video Banda A las 5 o 7